A poco menos de 15 días de haber salido de prisión, Abdul Musaber llegó a esta panadería que está frente a la Comisaría Cuarta de la Margen Sur, donde robó distintos elementos. Después, en su huida, se internó en una vivienda de un conocido y allí se origina un episodio de mucha violencia con los efectivos policiales que incluyó golpes, escupitajos y también las amenazas de Musaber de contagiar con HIV a los efectivos. Esto fue el día sábado, alrededor de las 17 horas, donde se estaba haciendo el personal policial dependiente de esta comisaría, estaba haciendo un relevamiento en la zona de Keninek al 264. En ese lugar, posiblemente había ingresado, por datos del damnificado, un masculino vistiendo ropas oscuras, con una campera con rayas rojas y le había sustraído elementos de su local comercial que le había dejado tirado en cercanías. Es así que se aproxima al personal policial, es un relevamiento, como se hace rutinariamente para consultar a los vecinos si vieron algo extraño, le pareció una situación particular y del interior de una de las viviendas sale una persona conocida por nosotros por distintos robos que hubo en la jurisdicción, nosotros allanamos el domicilio masculino, un tal aparicio, quien sale e increpa al personal policial, alcoholizado, por lo que se trata de calmar, no se logra el cometido, se lo detiene contravencionalmente por esta infracción a la conducta ciudadana. Es así que sigue el procedimiento, se sigue tomando datos a algunos testigos y se está procediendo al traslado de este masculino hacia la sede hospitalaria que es el trámite de rigor. En ese momento salen dos personas, una del sexo masculino y una del sexo femenino. El masculino, sin mediar palabras, agrede con amenazas, insultos y físicamente uno de los uniformados interviniente, con un golpe de cabeza, con la frente golpea el rostro y la cara y la boca de un uniformado. ¿Quién es esta persona? El señor Abdul Musaber, que hace pocos días dejó la unidad de detención por una causa de violencia de género que estaba cumpliendo una condena provisoria. Él justamente estaba en ese momento acompañado por la menor que dio origen a su detención, digamos. Exactamente, la chica estaba acompañándolo en ese momento y también alcoholizada junto con Musaber, protagoniza en esta agresión al personal policial interviniente. Ella quiso morder, sabemos, a un efectivo, Musaber le dio un cabezazo, pero también amenazando al personal en todo momento. Sí, ellos, bueno, Musaber puntualmente escupió a un policía en la cara, mordió a otro en el sector de la mano sin provocarles lesiones, ¿no? Y la chica también mordió a una policía femenina, siempre ellos amenazando y refiriendo que tenían HIV positivo y que, bueno, contagiarían al personal por esta detención que estaban sufriendo. Gracias. 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 Gracias.